Que pase y se te hace a ti, que me olvide de ti y me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de ti, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda flamada Corazón, corazón, corazón duro Que quererme mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no lo quieras Corazón Y al final quisiera que me doliera el cuerpo por quererte Y no que me doliera el alma por extrañar mi corazón